El papá está que trata de prender, ese que es el saltador, ah pero yo tengo este Eduardo, este encendedor, ya trae el encendedor, trae el encendedor, hola, el gachillo y su bolsita de cohetes que ha comprado, Mami, ¿qué tal este ya? No, no, este todavía no, este todavía no, espera, deja ahí, guarda, el encendedor, ah, tu madre, el encendedor.